Hola, en esta ocasión presentaremos algunas funciones de variable real muy conocidas. Número 1, las funciones constantes. Estas son funciones que independientemente de con qué se alimente a la tal función, siempre habrá de salir la misma cosa. Por ejemplo, la función constante 5, que se puede denotar de la siguiente manera, f de x igual a 5. Esta es una función que si nosotros la alimentamos con cualquier x, siempre nos habrá de salir el mismo número 5. Formalmente, esta función f sería el conjunto de pares ordenados de la forma x, 5, donde x es cualquier número real. Es decir, todos los pares ordenados con elemento derecho igual a 5. Pero bueno, finalmente no habremos de denotar a esta función, sino de esta manera. O si acaso habría que agregar, para ser un poco más explícitos, un para todo x en R. Número 2, la función de identidad. Esta es la función que a cualquier cosa, digamos x, le devuelve exactamente la misma x. Podemos representarla con esta expresión, f de x igual a x, para todo número x en los reales. Número 3, las funciones lineales. Todas ellas tienen la siguiente forma. Son, digamos, de la forma f de x igual a alguna constante por x más b. Estas funciones se llaman lineales porque sus gráficas son líneas rectas. En este caso se puede distinguir los elementos siguientes. El coeficiente de x es la pendiente de esa línea recta, mientras que este coeficiente independiente es la ordenada al origen. Es decir, el valor donde es la gráfica de esta función intersecta el eje y. Número 4, las funciones cuadráticas, que son funciones que tienen la forma f de x igual a algún coeficiente por x cuadrada más b por x más una c. Estas funciones tienen por gráfica alguna parábola. Saben ustedes de sus clases de geometría analítica. Número 5, las funciones potenciales, que son aquellas que se obtienen al multiplicar a cada x por sí mismo alguna cierta cantidad de veces. Digamos, por ejemplo, la función f de x igual a x elevado a la n, que consiste en que a cada x le asociamos el x multiplicado por sí mismo n veces. Número 6, las funciones polinomiales, que son aquellas funciones que podemos obtener combinando funciones potenciales con coeficientes. La pronuncia típica de las funciones polinomiales es la siguiente. Digamos, una función f de x que consiste de una suma de un coeficiente, digamos, enésimo por x a la n, más un coeficiente a n-1 por x a la n-1, más algunas otras cosas, hasta llegar a un coeficiente a cero. Donde estos coeficientes son términos constantes. Todas las funciones de estos tipos están basadas en las operaciones de suma y multiplicación, las cuales tienen como dominio a todo el conjunto de números reales. Y en realidad, efectivamente, para todas estas funciones, tienen como dominio o su dominio máximo el conjunto de todos los números reales, sin restricciones. Sin embargo, por lo que respecta a su imagen, estas sí pueden cambiar. Vamos a discutámoslo caso por caso. En el caso de las funciones constantes, el rango es sumamente limitado. El rango, que es lo mismo que la imagen, es sumamente limitado. Como una función constante solo toma un valor, entonces la imagen de una función constante es un solo valor, un solo número real. Sin embargo, las funciones identidad y las funciones lineales siempre tienen como imagen a todo el conjunto de números reales. Es decir, cualquier número real siempre es lo que sale de aplicar una función lineal cualquiera. Para determinar el rango de una función cuadrática, las cosas pueden ser un poquito más complicadas. Recordando que nunca el cuadrado de un número es negativo, las funciones cuadráticas suelen tener como rango solo un conjunto del estilo del intervalo 0 infinito, incluyendo al 0. Digamos, por ejemplo, para la función f de x igual a x cuadrada, el rango es el intervalo 0, infinito. Pero bueno, haciendo variaciones de esta función puede ser que los rangos cambien. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función como f de x igual a x cuadrada menos 19, pues bueno, como x cuadrada siempre es mayor o igual que 0, pues x cuadrada menos 19 siempre será mayor o igual que menos 19, por lo que su rango debe de ser el intervalo menos 19, infinito. En general, para determinar el rango de una función cuadrática, siempre habrá que tener en cuenta esta desigualdad. En general, en el caso de las funciones potenciales, hay que tener cuidado porque pues hay varias posibilidades. Por ejemplo, ya hemos estado examinando el caso de las funciones cuadráticas, pero las cuadráticas están justamente en la misma situación que cualquier otra función potencial, digamos, digamos, de la forma x a la n con n par. Entonces nosotros tendríamos que nuestro x a la n es igual a x a la 2 veces p para alguna p, y esto es lo mismo que x a la p elevado al cuadrado. Es decir, esta función siempre nos devuelve el cuadrado de algún número real, por lo que el rango de nuestra función potencial x a la n tiene que ser el intervalo 0, infinito. El otro caso en el que nuestra f de x es igual a x a la n, pero con n impar, bueno, ese es parecido más bien al caso de las funciones lineales. Entonces, en ese caso, el rango de nuestra función es todo el conjunto de los números reales. Finalmente, el rango de una función polinomial es, como en el caso de las funciones potenciales, el rango es dependiente del grado del polinomio. Si el grado es impar, la función polinomial seguramente tendrá como rango a todo el conjunto de números reales, pero si el grado es par, entonces probablemente el rango esté más restringido. Punto número 7, las funciones racionales, que típicamente tienen la siguiente apariencia. Sería una función f de x en la que en el numerador tendríamos una función polinomial p de x y en el denominador una función polinomial también q de x. Estas funciones ya suelen ser un poco más delicadas, porque su dominio está restringido. Las restricciones son que el denominador no puede ser igual a cero. Entonces, en el dominio estaríamos solo incluyendo a todos los x en los números reales de tal manera que el denominador q de x sea distinto de cero. Y la imagen también es una cosa un poquito más restringida. La imagen puede no ser todo el conjunto de los números reales. Pueden existir algunas restricciones dependiendo de los grados de los polinomios y algunas otras razones. Finalmente discutiremos sobre las funciones radicales, que son las funciones que tienen la apariencia siguiente, f de x igual a la raíz enésima de x. Bueno, sobre la raíz cuadrada hemos discutido. Su dominio es el intervalo cero como infinito. Y lo mismo tenemos cuando el índice del radical es un índice par. En cambio, si nosotros tenemos una raíz enésima con n impar, el dominio es todo el conjunto de los números reales. Cuando n es impar, la imagen de una función radical suele ser también todo el conjunto de números reales. Pero cuando n es par, pasa como en el caso de la raíz cuadrada, que un número real positivo siempre tiene dos raíces cuadradas, igual tiene dos raíces cuartas, dos raíces sextas, dos raíces octavas. Y bueno, como en el caso de la raíz cuadrada, en la que este símbolo significa la raíz cuadrada positiva, pues en el caso de cualquier n par, lo mismo. Este símbolo significará la raíz enésima positiva, por lo tanto, la imagen de esta función es el intervalo cero como infinito.